Ajá, pero vamos a explicar primero lo que se hizo. Estoy hablando de nueve años, nueve años de audios y videos de la hojilla, un año de un programa llamado Sobre el Nido del Cuco, el cual llevo en MK 104.9. Ahora, la construcción se puede hacer muy fácil. Nosotros incluso estábamos haciendo una para presentarla. Sí. Para que vean lo fácil que es una, samplear, o sea, poner eco, poner eco, por supuesto, encontrarnos con un supuesto cubano que no habla, que no intercambia ningún tipo de expresiones y que de paso siendo cubano, dice vaina. Yo la estuve chequeando, la estuve chequeando. Por otro lado, la oposición siempre dijo que todo lo que yo hablaba aquí era mentira. Y ahora de repente, un audio, supuesto audio mío, es una prueba de ellos en contra de la revolución bolivariana, en contra del presidente Nicolás Maduro. Ahora es creíble. Ahora soy creíble. Ahora crees creíble. Ahora me convierto en alguien creíble. Aparte de eso, no solo me vinculan al G2 cubano, debo ser muy importante en el G2 cubano, no solamente me vinculan al G2 cubano, sino que vienen una serie de casualidades que tengo que exponerlas y me veo obligado a hacerlo. Primero, primera casualidad, hago un viaje a La Habana el día viernes, temprano. Iba a ver a mi hija, quien tiene cáncer, y le están haciendo un tratamiento en La Habana, en la pradera, por el convenio Cuba-Venezuela. Ahora, resulta que al llegar a La Habana, perdón, al llegar de La Habana, me encuentro con mi correo hackeado. Realmente ni me importa, porque lo que tengo ahí son informes de prensa, informes semióticos de cómo vienen las noticias. Es decir, a este James Bond, venezolano, ¿verdad?, que lo colocan como el máximo exponente del espionaje. El señor Ismael García, un tránsfuga, un hombre que es defenestrado, detestado en La Victoria. Él sabe por qué, tiene una finca en Falcón. Es un hombre que estuvo vinculado a grupos, carteles de droga en La Victoria. Ya Nicolás, en una oportunidad, dijo que una vez, andando con este señor, por el... ¿Para, lanza la etiqueta tuya o la lanza ahorita? Sí, ya. Dijo, bien claro, que tuvo que darse, pedirle a la gente que se calmara, porque mucha gente estaba diciendo lo infame que es esta basura llamada Ismael García. Pero es que en el generador dice, no caemos en trampas, rumores... No, es, no caemos en trampas, chantajes ni montajes. Ajá, por favor, no caemos en trampas, chantajes ni montajes. El hecho claro llama la atención que el día de viernes, por supuesto, agarrenme, me hackearon el correo. Repito, pueden hacer público lo que quieran del correo. Yo sé lo que tengo ahí. Recibo noticias de ese hackeo y cuando averiguo, se hizo desde una IP en Suecia, que tiene vínculo directamente con espejos en Estados Unidos. Ya venían preparando todo. Hay más casualidades que tengo que reflejar, ninguna... Esas casualidades no las voy a mencionar. Entre ellas el pago por allí a alguien. Pero bueno, para nadie es un secreto, lo digo de antemano, que nosotros hemos tocado intereses muy importantes. Del Mossad israelí, hemos tocado intereses que tienen que ver con Tuyben, con los perros de guerra, venta de armamento, y sobre todo, con lo que el Plan Caura sacó en su momento desde el Estado Bolívar, que es la explotación de oro, diamante y coltán. El Mossad israelí, quizás, y lo digo con propiedad, sea el que más participación de inteligencia tiene ahora mismo en Venezuela. Nuestra denuncia en la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional dolió. Porque no solamente hacemos una denuncia, que es clamor popular, que es que el pueblo pide que no haya impunidad en la muerte de once compatriotas. entre ellos dos niños. Sino que el clamor del pueblo se vio reflejado en el momento en que fuimos a esa Comisión Mixta y se presentaron todos los videos correspondientes a la participación del señor Enrique Capriles Radonsky en la incitación al odio y a las turbas día lunes 15, martes 16, miércoles 17 de abril. Esa denuncia también dolió, pero más dolió todavía. El hecho de haber convertido, escuchen bien, las redes sociales en Twitter que eran fundamentalmente de la oposición venezolana, un bastión muy importante, se los reventamos. empezó como un juego, se convirtió en tropa y salió adelante. Se convirtió en lo que era una página poderosa de un sionista. Señor Giacutielli y el señor Weisberg se convirtieron en lo que era una elaboración de matrices diarias en contra de la revolución bolivariana a nivel nacional e internacional. Ponían, sacaban, colocaban las matrices que le daban la gana. De hecho, hasta el día de hoy y tengo la seguridad va a ser así, hemos colocado más de 28 etiquetas. Así es. Nacional e internacional. Nacional e internacionalmente. La gente dirá ¿y para qué sirve una etiqueta? Bueno, la etiqueta, sobre todo en donde decíamos Capriles asesino, tenía muy preocupado al lo visionista, sobre todo en defensa del señor Capriles Radonque. Les estoy haciendo en rodeo todo lo que viene preparándose y cómo la oposición, sabiendo que políticamente estaba muerta, que políticamente no tenía poder de convocatoria, que políticamente ni siquiera tenía poder de convocatoria con los estudiantes, que ni siquiera tenía poder de convocatoria en los barrios, porque yo he dicho aquí hasta la saciedad que no existe en dos mitades. tuvieron que apartarse y colocar lo que fue el golpe económico por delante de lo que era lo que era el grupo político de los liderazgos acabados de la oposición. ¿Cómo le hicieron? Perdón, ¿cómo le hicieron? Casi imperfecto. Tiene sus errores. Exceso de eco, no habla el supuesto oficial o agente cubano y cuando habla no se entiende que sea tono cubano, pero lo hicieron. E hicieron daño. Hicieron daño. Hay compatriotas que piensan que yo lo dije. ¿Estás bien? Pero hay tantas maneras y créanme, lo sé porque la he visto. Yo llevo nueve años, ahorita en julio, cumplo nueve años en los días y he visto tanta mierda y tanta miseria. He visto cómo han montado de todo. Desde acusar a Freddy Bernal como el que estaba instigando a Gobella en un video que después se confirmó que fue un montaje hasta ver a Globovisión salir corriendo en el momento en que en el rodeo se estaba preparando un ataque de adentro de los planes dirigidos por las ONG que están en consonancia con Globovisión. He visto incluso en Puente Yaguno cómo se creó virtualmente un ataque que jamás existió de lo que llamaron pues los pistoleros de Puente Yaguno hacia la avenida Varal que no he visto. He visto de todo. Yo ratifico acá y quiero decirlo con con todas con toda dureza y contundencia. ratifico acá que este señor que está aquí es defensor del legado del comandante Chávez y de lo que ordenó el 8 de diciembre absoluta y totalmente defensor de las instituciones y siempre al lado del pueblo. Les voy a dar un dato para que ustedes vean cómo son capaces estos señores de hacer lo que sea por reventar a la gente. Voy a hacer una infidencia en una oportunidad que fuimos a vernos a revisarnos médicamente en La Habana Carlos Escarra que en paz descanse camarada amigo nos hace mucha falta ahora y yo fuimos a revisarnos en La Habana en la pradera nos hicieron los exámenes correspondientes teníamos un día libre y quisimos ir a Varadero para verlo esto es una infidencia lo estoy contando por primera vez quisimos ir a Varadero Carlos de Carrello y mi camarada Carlos cuando nos bajamos en Varadero viene y me dijo Mario vamos a comer nada más y vámonos yo no entendí no lo entendí al principio y le dije Carlos pero estamos en Cuba o sea cuál es el problema de si vemos o no vemos Varadero me dice vamos a comer al restaurante y ya cuando estábamos comiendo al restaurante Carlos me dijo Mario una foto de nosotros aquí en Varadero vale millones ahora yo lo digo aquí públicamente y por qué no teníamos derecho Carlos y yo de por lo menos mojarnos los putos tobillos en el mar en el mar de Varadero es malo yo he visto camaradas aquí rajándose las vestiduras es más de hecho en esta última oportunidad que estuve en La Habana estuve enfermo y les anuncio que voy a salir del aire varios días por enfermedad se los anuncio de una vez estuve hospitalizado el día sábado para domingo hospitalizado por un una complicación en la ¿cómo se llama? sí en el estómago no, no, no en la en la vesícula 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 estuve hospitalizado debo tratarme voy a estar unos días fuera fuera del aire pero les voy a decir algo insisto no le debo disculpas a nadie porque no he hecho nada que no sea revolucionario no le debo disculpas a nadie si yo estuviera de alguna manera haciéndole daño a la revolución yo me aparto voy a ser el primero que lo haga pero ese bodrio montado porque sé que es así por Ismael García tendrá sus consecuencias así como lo están oyendo y se los digo con la misma sonrisa de todos los días porque son asquerosos han estado atacando a un pueblo hermano al que le debo en este momento y tengo que decirlo desde el fondo de mi corazón les debo una disculpa por estar en este momento tener otra vez en este momento que estar soportando un bodrio preparado por la oposición en contra de un pueblo que lo único que nos trajo a nosotros fue salud deporte y vida que es el pueblo cubano si algo me enseñó mi comandante Chávez que está allá en el cuartel de la montaña y no percibe con todo percibe esa fuerza déjanos ser cobarde y menos delante de toda esta caterva de delincuentes que a cada momento y lo advierto a cada momento y a cada instante ubican cualquier cosa crean cualquier cosa para seguir conspirando y les voy a decir algo más todos ellos son los mismos que actuaron el 11 de abril de 2002 durante el paro petrolero durante las guarimbas durante este periodo en donde mueren 11 compatriotas más incluyendo en esos 11 dos niños la impunidad tiene que acabarse en este país tiene que acabarse por favor antes de irnos al corte quiero que expliquen varias cosas de lo que se puede hacer claro fíjate que nos comunicaba los expertos en audio y en montaje los nuevos programas que existen para poder montar esos mismos trabajos inclusive se pueden hacer a la perfección usted en su casa puede comprar un un programa de esos de montar audio y lo hace pero hay programas mucho más especializados y programas que utiliza la CIA en lo que tú decías del autonomy autonomy no no es nada no es nada falso ni tampoco el echelón nada de eso es falso toman voces agarran voces hacen combinaciones y montan estrategias fíjate que una de estas y bueno que nos pasan el dato lo hizo JJ Rendón ¿quién es JJ Rendón? ese nefasto asesor de Enrique Capriles es bueno que comencemos a investigar porque ya esto llama a las alertas correspondientes y hay que llegar siempre al final qué pasó y cómo lo montaron porque el 11 de abril miren fue un montaje que según disparaban desde el puente yaguno mataron a fulano mataron a mengano que solo montó el presidente Chávez que golpe el presidente Chávez y de ahí una serie de montajes hasta el mismo video porno Mario que te montaron ah que tú no haces referencia a ese video yo no hago referencia a ese video pero es bueno decirlo y mucha gente quizás se lo creyó es por lo vatura que fue mucha gente se lo creyó entonces fíjate por ahí me mandaron incluso la carátula del video y todo yo dije no yo no tengo por qué mostrar eso fíjate que se estaba haciendo una serie de experimentos y salieron excelentes y vamos a esperar que ocurran algunos de los hechos para presentar estos experimentos uno con General Mujalud y lo vamos a decir públicamente y otro con Ismael García donde hay toda una hilación de voces y se colocan a la perfección una a una con programas no tan sofisticados como el que maneja el Mossad Israelí y la CIA bien nos alertaba el amigo Percy Alvarado bien nos alertaban otros tantos internacionalistas de un ataque próximo que te iban a ejecutar y fíjate así lo hicieron es bueno que se investiguen lo que hizo JJ Rendón en México que fue demandado montó una cuña con la voz del candidato un candidato él estaba asesorando un candidato el candidato que estaba adversándolo él montó toda una cuña y eso en México está siendo investigado ¿ah? si la voz tan es así mira la voz hay un grupo en Miami que hace la voz igualita al presidente Chávez y el presidente Fidel y engañaron al presidente Fidel y engañaron al presidente Chávez con esas voces miren yo creo que que hay que investigar un poquito más y a los camaradas a los compatriotas que han llamado que han escrito que caen en esas marramucias del imperio y de la CIA fuerza bien lo decía el presidente de la asamblea unidad batalla victoria no hay que caer en ese tipo de estrategia vamos a esperar a ver que ocurre yo sé que van a haber situaciones bien importantes y determinaciones bien importantes y una de las cosas que uno determina cuando escuchas es ciertamente ese bodrio y uno uno dice pero 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 hay quienes se lo creen hay quienes se creen a un Ismael García o a otros tantos allí que han y siguen conspirando contra el proceso revolucionario ¿por qué la hojilla? porque descubrimos lo que hace el Morsat israelí con TweetBank descubrimos como la CIA ha penetrado Twitter o bien sea como está lo del desabastecimiento y la escasez y otros tantos y las cableras vamos a hacer una cosa pero necesito hacer el corte vamos al corte y regresamos y hablamos del tema ¡Gracias! ¡Gracias!